¡Ey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a Pokémon Zafiro. En el momento en el que estoy subiendo esto, estoy... Bueno, en el momento en el que estoy grabando esto, estoy subiendo el primer episodio. Por cierto, muy buena aceptación que ha tenido mi regreso a YouTube. La verdad es que no me lo esperaba para nada también. Porque me parece que me ha sonado bastante sobreactuado, ese para nada. No, en serio, me ha parecido increíble la aceptación que he tenido. Es que, ¿cómo describirlo? 100 visitas en 9 horas. Además, 9 horas que estaban, si os fijáis, en el momento donde menos audiencia había. Por ejemplo, mi tercer país, el tercer país que más me ve, que es España. Bueno, ahora no sé si es el segundo. No sé, el caso es que México, creo, es el primer país que me ve y luego está Venezuela, no lo sé. El caso es que creo que España, que era la segunda o la tercera fuente que más gente me ve, porque la mayoría de gente me ve de España. Yo soy de español y, por supuesto, la mayoría de las personas que me ven son españolas, creo, ¿no? O sea, bueno, si es la primera México, pues la mayoría de gente que me ve es mexicana. Pero bueno, da igual, el caso es que una de estas fuentes tan importantes para el canal, que es España, pues estaba completamente inactiva, porque lo subí a la una de la mañana el vídeo del blog este, ¿no? 100 reproducciones, increíble. México estaba en tarde noche ya, así que era un momento también un poquito incritico. Increíble, la verdad, la aceptación. Estoy muy agradecido. Y sin más, vamos a empezar, porque ya llevamos un ratito hablando. Y hemos subido el nivel 25 a Picablo y podría evolucionar ya. De hecho, me sorprendió que evolucionara tan rápido. Y le he tenido que poner la piedra eterna durante el entrenamiento, porque lo vamos a dejar en forma de Meryl hasta el nivel 46, que aprende un ataque muy potente de equipo agua. O sea, que nos quedan 20 niveles con él tal y como está. O sea, no pasa nada, no pasa nada, porque la mayoría de esos niveles se van a ir fuera de cámara. Así que no tendréis que aguantarme demasiado tiempo. En fin, vamos a hablar con la gente. Me lo ha dicho mi papá. Dice que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos que gritan mucho cuando les toca. Si escuchan algún ruido fuerte, se asustan y montan alborotos. Por eso detuvieron el proyecto de construcción del túnel, porque a lo mejor explota el mundo. Con todos esos bichos gritando. Pero hay un hombre empeñado en terminar el túnel él solito, porque es imbécil. Es la persona no ingrata en este pueblo. ¿Has visto la cueva que hay cerca de la tienda Pokémon? Dentro hay un tipo que intenta romper rocas para poder llegar al otro lado. Sería estupendo tener el túnel. Visitar ciudad férrica sería más sencillo. ¿Puede querer decir eso? ¿Que Mapachito va a ser el puto héroe de esta situación? Mapachito, te quiero. Vámonos de aquí. ¿Con qué Pokémon estamos? Vale, con Picablo. Maravilloso. Quiero enseñaros su potencial. ¿Cómo se llaman los hombres que pasan todo el tiempo en las montañas? Montañeros, ¿verdad? ¿Por qué? Ya me acuerdo de este tipo. ¿Por qué no llaman a los Pokémon que vienen en las montañas? ¡Pokémon-tañeros! ¡Qué imbécil eres, chaval! En serio, la primera vez que leí esto en mi infancia me apeteció pegarle. Imaginaos lo que me apetece ahora. En fin. Bueno, aprendí Rayo Burbuja. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Es un buen movimiento de tipo agua. Bastante efectivo. Y si os lo preguntáis, sí, ahora mismo sus características están diferentes. Es porque lo he estado entrenando aquí en una hierba de aquí al lado. Y parece que no hay Pokémon especialmente fuertes en ataque especial. Especialmente fuertes en ataque especial. Nada, en serio. Y el ataque especial está un poco por debajo. Pero no pasa nada. Porque eso con el transcurso de la aventura va a potenciarse. Ya lo veréis. Bueno, pues nada. Picablo partiendo cabezas. Fácil, además. Qué raro es que no esté pasando la batalla, ¿verdad? Pues no. Porque me he puesto un límite a mí mismo. No puedo pasar en el mismo vídeo más de tres veces. Sí. Va a ser difícil de acometer. Por cierto, valen las veces que me pase por accidente. Quiero decir, si por ejemplo no quiero darle al botón cuadrado, que es donde tengo asignada la supervelocidad, pues eso no contará. Que a veces me pasa para abrir el menú, ¿eh? Así que no es una excusa. Bueno, podría serlo, pero en este caso no lo es. Iba a pasarla ya. Ya iba a pasar esta intro. ¡Qué asco! ¿Por qué me vengo por aquí? Porque de abajo hay una cosa muy interesante que me puede servir para, este... Diamante. ¡Bam! Vale. Mmm, 68. No es mala experiencia. No es mala experiencia. Vale. Hay un objeto por aquí. Justo en este pixel. Pensaba que era en el otro de allá, pero bueno, decidí darle y al parecer estaba acertadito. Si recordáis, dar diamante era siniestro fantasma. Entonces, estas gafas que acabo de darle, joder, potencian los ataques de tipo siniestro. Lo cual es bueno. Si ya es bastante fuerte, imaginaos ahora. Pues qué bueno es este Pokémon. Me cago en la leche. Me arrepiento de no haberlo calculado bien. Si lo llevo a saber, no le atrapo. Pero es que es tan bueno. Vale, sí. Porque este hombre te decía que buscaras las gafas de sol. Y entonces se va porque no son las gafas que he encontrado yo y me las puedo quedar. Por ende. Espera un momento. Creo que aquí había un objeto también. Aquí. Mmm. Ya veremos para qué sirve esto más adelante. En las rocas nada. Encontré más PS. Un momento. Pokémon. ¿Quién es el que más falto de PS está? 76, 64, 65, 70. ¡Ah, mapachito! No, en serio. Se lo daré a uno de estos, supongo. Usar. Porque le da puntos de esfuerzo en PS. A ver. 26, 64 y 65. Hay que dárselo a diamante. Yo lo siento. A ver, y diamante. Tiene ahora 65 PS. Vale. Vale. Es que te da 10 puntos de esfuerzo en PS y entonces cabe la posibilidad de que te los suba. Si no, te los va a subir al subir de nivel. Así que. ¿Cuántas cosas suben, eh? Subir al subir de nivel es increíble. Maravilloso. ¿Eh? ¿Esto es? Mierda. ¡Una! ¡Una, señores! No me he dado cuenta, eh. Pero una. Ese sí lo he hecho porque digo yo, es que esta animación de batalla es súper lenta, tío. Y entonces quise adelantarla, pero sin darme cuenta. Es muy jodido lo de tener la opción de dar súper velocidad. Es que el juego en sí es muy tedioso. Por lo menos para el tipo de animación, para las cosas de animaciones y tal. Restaura, vale. Pensaba que era un más PP. No pasa nada. Parece que se puede romper esta roca. ¿Usas golpe roca? Mapachito, sé feliz. Lúcete por primera vez en tu vida. Bien. Has abierto un túnel. Has terminado las obras de un túnel. Vale. Ahora me va a dar fuerza. Que se la vamos a prender a Mapachito. Por otro lado. Vale. No nos da fuerza. Es un poco muy musculoso prender este movimiento. Podría mover incluso las rocas más grandes. Bueno, Mapachito no es excesivamente musculoso, pero puede mover las rocas más grandes. Vale. Ahora van a descansar a su casa. Descansar quiere decir hacer cosas ilícitas. Fuerza. Usar. Por cierto. Podrá prender. Es una locura, pero podrá prender Picablu. ¿Qué? Mapachito me cago en la puta, eh. Bueno, pues no prendemos fuerza. Tampoco es del todo... De momento no es... Bueno, realmente fuerza es un buen movimiento. ¿Por qué no se lo ha prendido alguno? Fuerza, mira, tiene... Bueno, ahora no lo podemos ver, pero... Tiene 80 de daño, eh. No está nada mal. Creo que se le voy a quitar placaje, de hecho. Es un buen, buen movimiento. Mira, 80. De tipo normal. Se lo vamos a poner. La única pega de las MO es que luego no se las puedes quitar, a no ser que utilices a un quita movimientos. Y eso es una puta mierda. No sé cómo lo veréis vosotros, pero... Yo lo veo así. ¿Y Onda Voltio podrás venderlo Picablu? No. Pero puede prenderlo diamante y... Bueno, Firenze ya lo sabía que lo podía prender, pero es que tiene unos movimientos demasiado buenos. Pad mental. Bueno, no lo puedo quitar doble equipo, no lo voy a usar. Casi adelanto otra vez, chaval. Vale, le quitamos doble equipo y lo prendemos Onda Voltio, que siempre es un buen movimiento. De hecho, se va a quedar con él hasta el final del juego. Y si no, podéis desuscribiros. A ver, la cova que hay cerca de la tienda Pokémon es ahora un túnel... Ah, ya lo hemos leído contigo. Pues eso lo he tenido que pasar, lo siento. Mis Pokémon son lo más dulce que hay, cada vez lo tengo más claro. Ya va siendo hora de que debuten en los concursos, por eso he venido. Aquí es donde es el... Vale. Prometí que vea el gimnasio, o sea, el... Casa de Clara. Vale, luego vamos a entrar aquí, que es donde está... Bueno, no os voy a decir nada. Déjame que vea tu Pokémon, quiero saber cuánto te quiere. Ajá, tu Pokémon se está acostumbrando a ti, parece que tiene confianza en ti. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, a Chatú. Déjame que te vea tu Pokémon, quiero saber cuánto te quiere. Ajá, tu Pokémon parece muy feliz. Eso veo que te quiere un montón. Vale. Entonces hay otro nivel por encima, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Uy, ¿ahora qué? Vale, objeto. No, quitar, no. Objeto. No me acordaba ya de la Sevilla Milagro, tío. Vale. ¿Dónde está? Le podemos dar la Sevilla Milagro para que potencie un poco. Y sí, a Skin lo estoy dejando un poquitín de lado. Solo está ahí para apoyar al equipo mientras que atrapó a su... RIVAL, por así decirlo. Es que es demasiado bueno ese Pokémon, yo os lo digo, ¿eh? O sea, el impulso... No sé si vale la pena tener un Pokémon tan débil solo por impulso. Lejos, muy lejos, en Ciudad Colosal, y se reúnen los entrenadores. Los entrenadores que se reúnen ahí son espeluznantemente buenos. Según las reglas de la Liga Pokémon, tienes que luchar contra los miembros de los retomados uno tras otro seguido. Si pierdes contra alguno de ellos, debes comenzar otra vez desde el primero. ¿Por qué me explican esto aquí? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, explícamelo, qué sé yo. En Arrecípolis, por ejemplo, cuando lleguemos. ¡Ey, Eloy! Blasco está al lado, pero primero quiero contarte una cosa. Este entorno natural está sentando a Blasco de maravilla. Quizás no sea solo el entorno, los Pokémon también tendrán que ver. Ahora lo ves ahí. Con una jeringa. Abuelo, tráeme la mierda. ¿Ves cómo le estaba sentando bien? Con barba de tres días ahí. Es asombroso. El novio de mi hija ha estado cavando el túnel a mano. No me lo puedo creer. Bueno, tuvo que llegar un zigzagún al nivel 6 para abrirlo, pero... Claro, es que este hombre lo que quería era esperar a que llegara yo y así acabar rápido. Vale. Gracias a ti puedo ver a mi novia cada día. ¿Qué si estoy contento? ¿Acaso no se ve? Me he dado cuenta de que es muy aburrido. Tú eras así. Ya sé, el que me ha destrozado la vida trayendo a este pelma. Eres Eloy. Blasco siempre... ¡Ah! Blasco siempre está hablando de ti. Voy a dejar de poner voces. No soy Rangu Gamer, ¿vale? Soy la prima de Plas... ¿De Plasco? De Blasco. Es un placer. Creo que Blasco está mucho más sano y animado desde que vivimos aquí. ¡Blasco! Tienes ya la buena mierda. Me has vencido, Eloy. Pero ahora eso no me importa... Me importa un comino. Porque tengo un nuevo objetivo en la vida. Junto a mi Ralts, voy a desafiar los gimnasios Pokémon y convertirme en un gran entrenador. Y ganar la liga, hijoputa. No me pierdas de vista, Eloy. Voy a ser más fuerte que tú. Y cuando lo sea, te voy a desafiar a otro combate. No se supone que para ser más fuerte que yo, tienes que desafiarme primero el combate. Y luego... ¿Derrotarme? No sé. En fin, vámonos. No sé si hacer un concurso hoy, o irme al casino y volver otro día, o no hacer concursos. Vamos a ver un momento. No quiero hacer fuerza, tío. Datos. Dureza. Ingenio, carisma. Bueno, ingenio. Interesante. Vamos a ir a un concurso de ingenio con Chatú. Vale, vamos a ver. Hola. Nos encargamos de organizar los concursos Pokémon de nivel normal. Puede participar todo aquel que tenga un pase de concurso. Si no tienes uno, te lo puedo expedir ahora mismo. ¿Quieres un pase de concurso? Sí. Aquí lo tienes. Obtuvo pase de concurso. Maravilloso. En un concurso Pokémon participan cuatro entrenadores y cada uno de ellos representa un Pokémon. O sea, presenta un Pokémon. Un concurso consta de dos partes. La primera votación es un sondeo de popularidad en el que participa el público. Y en la segunda votación los Pokémon exhiben los suficientes movimientos. Planea con cuidado estas exhibiciones de forma que atraigas lo más posible la atención del juez y entusiasmes al público. Debes sobresalir. Las dos puntuaciones obtenidas se combinan al final. El Pokémon que reúna más puntos es el ganador. Si puedes... Vale. ¿En qué concurso quieres participar? Ingenio. Y vamos a participar con... Chato. ¿Este es el Pokémon que va a competir? Sí. Hemos escrito a tu Pokémon en este concurso. El Pokémon tiene la entrada número cuatro y empezará enseguida. Me gustan mucho los concursos de aquí. De este juego en específico. En la cuarta generación no me gustan demasiado porque ya meten otras cosas que son prescindibles desde mi punto de vista. Y ahora no hay concursos. Creo. No lo sé. No me acuerdo de la sexta generación. ¿Vale? Hola. Estamos a punto de empezar un concurso Pokémon de Ingeni. Del nivel normal. Los entrenadores y Pokémon participantes son los siguientes. En primer lugar... Entrada número uno. Ninda de Ramón. Eh. Te pareces peligrosamente a Skin cuando era pequeño. Entrada número dos. Shmish de Germán. Hola, soy Germán. Uso bots. Y entrada 4 Chatú de Super Eloy Cier Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube Vale Es hora de realizar la primera votación Votarás un poco de favorito entre los participantes Que empiece la votación No nos va a tocar ni un punto Porque esta gente nos odia Mientras se reencuentran los votos Pasemos a la segunda votación Se trata del muy esperado momento de las exhibiciones Esperemos que los participantes nos impresionen Exhibiendo sus mejores y más sorprendentes movimientos Es hora de mostrar entusiasmo Adelante con las exhibiciones Ya has dicho exhibiciones 4 veces Ya vale Por favor Vale Templa momentáneamente el fervor del público Aterra a los que ya se han exhibido Aterra al último Pokémon que se exhibió Vamos a utilizar este Mismamente Se exhibe con Telepata Bueno esto va de que si utilizas movimientos de ingenio Y consigues una pequeña estrategia Para atraer la atención del público Al final pues puedes ir ganando O algo así Se exhibe con Impressionar Vale, 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 vale Así me gusta Que le quitéis puntos al Ninda ese Como voy último no me pueden hacer demasiado daño Vale, de momento ganaríamos Espero que HolaSoyGerman no me joda la fiesta Intento asustar a los demás Pokémon Ninda se giró distraído ¿Cómo están jodiendo a Ninda, tío? Me cago en la puta El público sigue observando a Ninda Y Drenadores de Smish fue ignorado Porque no es ingenioso Y ahora voy yo Y os parto la boca Con cuatro piedras ¿Qué os parece? No, no, no En serio ¿Qué os parece? El público sigue observando a Ninda Tumba rocas de chat Fue ignorado ¿Qué? ¿Cojones me estás contando? ¿Por qué ha sido ignorado? No lo entiendo De verdad Aquí tengo un problema Si utilizo este No va a tener tanto efecto Y si utilizo esto Simplemente Pues van a pasar de mí Porque no se ha exhibido nadie Vale, la siguiente ronda Deja que te exhibas antes Voy a utilizar un movimiento de carisma Si bien no es Si bien no es Nada del otro mundo El carisma de chat No funcionó Así que me he quitado un aplauso Bueno, mira Dentro de lo que cabe Me parece bien Es estratégico al menos Atracción ¿Se va a atraer al público? ¿O cómo va el tema? ¿Por qué tiene unas roomies atracción? No lo entiendo No veo Ah, da igual No veo Se ha puesto nervioso Ninda no se ve afectado Vale Pues el que se va a poner nervioso La va a cagar ahora mismo No se pudo mover de puro nervio ¡Qué putada! Vale, nos ha jodido Vivos, además Chatu miro hacia abajo distraído Me quitan un corazón Miro hacia abajo distraído Le quitan un corazón Y este inhibido Vale, 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 vale Estamos, estamos Estamos haciéndolo bastante bien No hemos destacado mucho Pero bueno Estamos haciéndolo bastante bien Estamos ganando De momento, eh La barra del corazón Muestra cuán Cuán por encima De tus compañeros estás El ingenio de Chatu Fue increíble ¡Bien! Cuatro estrellas Nos las van a quitar Nos las van a quitar Pero descarado Se exige con megagotar Joder Un salto Me quita dos, ¿verdad? ¡Cuatro! ¡Me cago en la puta! Lo haces a propósito Espero que te quite a ti Toda la vida Imbécil ¡Ae! Jódete, Smish Sigue utilizando bots Para que la gente te haga caso Estúpido ¿Por qué me pongo tan violento Con este juego? Intento asustar Y me va a asustar Vaya Vaya Inhibido ¿Qué dices? Bueno Al menos Solo soy Germán Está jodido de vida Al final Wiris ha ganado ¡Oh! Bueno Seguimos ganando En verdad Seguimos ganando En verdad ¡Ay Dios! Es absolutamente Magnífico esto La Terra Es el último Pokémon Que se exhibió Es que no sé Qué hacer ya Tío Podríamos utilizar Podríamos haber utilizado Ataque rápido Pero se hizo un lío El ingenio de chat Fue increíble Bueno, bueno Vale, vale Bueno, esto es malo Esto es malo Porque si Smish Hace un ataque Ingenioso Nos jode Vivísimos Creo que voy a perder Creo que voy a perder En efecto Vamos Wiris Acojona a Ninda Que se vaya La mierda Pero solo a Ninda A mí no me metas En esto Se exhibe con Impresionar Vale Intento asustar Otros Pokémon Y acojona a Ninda Muy bien Muy bien Wiris Distraído Se giro distraído Y se giro distraído Wiris también Público sigue observando A Ninda Y Drenadores Fue ignorado Sip Chat uno destacado En absoluto Pero ahora destacaremos Creo, eh Vamos a hacer Tumbas rocas Espero que no me jodan La vida Uno de estos Se va a llevar la gloria En este turno Y voy a perder Básicamente Bueno, no voy a perder Voy a quedar segundo O tercero Que es Ah, es peor que perder Prefiero quedar cuarto Antes que Ay, Dios ¿Por qué habré hecho esto? Se exhibe con la atracción Creo que es al siguiente Al que pone nervioso Intento intranquilizar A los Pokémon siguientes Dos Se ha puesto nervioso Y se ha puesto nervioso Me encanta Y sigue observándome a mí Porque soy el puto amo Vale, ahora no pueden actuar Ahora no pueden actuar ¡Bam! Pues voy a ganar Es increíble esto ¿Po? Muchas gracias, Smish Acabas de hacerme ganar el concurso ¿Cómo te quedas? Dios, ha estado reñido Ha concluido la votación Muchas gracias por ofrecernos Esta exhibición Esta magnífica exhibición La votación ha finalizado Ahora hacemos el esfuerzo realizado Y sin haberlo pretendido Te ha salido No, ¿cómo era? Y sin haberlo pensado Me ha salido un pareado Ahí, ahí El juez estaba a punto de No sé qué El ganador es Vale, ahora nos van a hacer la votación Estos son los resultados Resultados de la primera vota Me cago en la puta En la segunda votación Gano yo Porque soy el puto amo Sí Toma Chato Chato Chato, hemos ganado un concurso Por primera vez en nuestra vida Por fin me ha tocado algo Eloy y Chato Muchas felicidades Joder Aquí está Te rogamos que aceptes el premio ¿Qué me vais a dar? Ah, una cinta Bien Dadme un Pokémon Por favor O algo Algo divertido Vale Pues ahora nos van a entrevistar Porque somos famosos Y guapos Eh, datos Vamos a ver la cinta ¿Qué? ¿Cojones? ¿Dónde se veían las cintas? Ah, vale Ya sé dónde se ven las cintas Un momento Vamos a ver la cinta Perfil Pokémon Cintas Aquí Efectivamente Chato Chato que tiene una Concurso de ingenio Ganador de nivel normal Lo de las cintas es divertido Si te pones a completarlas todas Hola ¿Tú has participado en un concurso Pokémon? ¿Verdad? Se ve por los Pokémon que tienes Soy reportero Trabajo en una historia Sobre los concursos Pokémon ¿Podría hacerte unas preguntas? Sí Sí, muchas gracias Pues te escribes ¿Puedes escribirme el concurso En el que has participado? ¿Tengo basura? O algo así Mmm Vida diaria No, basura no lo tengo Deberes Dinero Ducharse Eventos Exámenes Hábitos Llorar Llorar Ajá Entiendo Un comentario muy edificante Te haces una buena idea De lo que fue el concurso Tengo otra pregunta Cuando oyes la palabra ingenio ¿Qué te pasa por la mente? Mmm Jamás Porque nunca jamás Voy a hacer un concurso No, en serio Igual si hacemos alguno Igual si hacemos alguno Pero tengo que mirar Cómo va todo el tema De los Pokécubos Y demás Vamos a salir en la tele Otra vez Porque somos famosos Y guapos Como ya he dicho El guapos es importante Y nada Pues oye Todavía nos queda un poquitito Voy a hacer el capitulitín Un poco más largo Aunque luego me muera Renderizando y subiendo el vídeo Porque quiero Bueno No sé si ir al casino No, no, no Al casino iremos en el próximo episodio Si me apetece Que seguramente no Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver Pokémon Pikablu Me parece correcto Hola Se ve que te gusta viajar Tengo una promesa para ti Propuesta No promesa Luchar una serie de combates Pokémon Con los cuatro miembros De nuestra familia Sí Qué entusiasmo Así me gusta Vamos a acelerar La animación de combate Vale, ya hay tres No puedo acelerar más No puedo acelerar más Según que acelere dos veces O cuatro O algo Tengo que desenrollar No sé por qué no he hecho desenrollar Y hago rayo burbuja Y así funciona el rayo de burbuja ¿Qué va a hacer? Va a llaranja, ¿no? Sí Bueno, pues maravilloso Joder, Taylou Deja de ataque a la llave una puta vez ¡Desenrollar! Este no es el Pokémon volador que tengo pensado, ¿eh? Lo dejo claro Este no es el Pokémon volador que tengo pensado Lo tenía pensado al principio de la partida Pero luego dije Nah Y nah Vale No, iba a acelerar otra vez Me cago en la leche ¡Pum! Desenrollar hace cada vez Cada turno más daño Y eso se puede ver por la animación Cada vez tira piedras más raras Más raras, no Más grandes, quería decir Otra vallaranja ¡Qué pesado eres, amigo! Por suerte te voy a matar de todas formas Así que ¡Brrrm! ¡Pah! ¡Cataplam! Vale Nivel 26 Maravilloso Nivel 26 ¡Ni tan mal! Derrote al estratega Víctor Eres más fuerte de lo que yo pensaba ¡Oh, Dios! Es que tengo el dedo encima del Del botón cuadrado ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué joven eres! Pero si le has dado una buena tumba a mi marido No hay que fiarse ¡Lucha ahora contra mí! ¡Dios! ¡Tiene tres Wilmer! En realidad no Pero tiene una cosa Que me puede hacer bastante daño Vamos a cambiar de Pokémon En un minutito Y mientras sacamos Skin 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 Paralizador ¡Oh, lo siento! Lo he tenido que hacer Vale, así Derroté al estratega Víctoria No puedo creer que seas tan fuerte Y continuamos ¿Ya he adelantado Cinco veces? Creo ¿Eres más fuerte que mamá? ¡Hala! Pero yo también soy fuerte Ahora vas a ver ¿Por qué todos miden En este mundo Lo fuertes que son sus Pokémon Diciendo su propia fuerza? No tiene sentido O sea Tú no eres fuerte Tus Pokémon son fuertes No le acabo de ver la lógica ¡Hala, Picablo! Usa fuerza Y aplástale la cabeza A este amigo tuyo Se criaron juntos en la charca Un día esta niña Atrapó al pequeño marco Y se separó Del pequeño Picablo Al año siguiente Se encontraron peleando Y Mar Y Picablo Le aplastó la cabeza Contra el asfalto Hasta que solo quedó Su sangre azul ¡Qué tierna historia Para niños, ¿verdad? Vale, sí Odiadme No es kawaii ¿Vale? Desenrollar Bien Y no solo es No solo le aplastó la cabeza Sino que luego le tiró Piedras al estómago De forma que no se volviera A levantar jamás ¡Por Dios, tío! Vale Corte furia Vale Va a subir de nivel El skin este ¡Uy! ¡Uy! Este es un buen movimiento Se voy a quitar el chirrido No lo voy a utilizar En verdad Numel será el siguiente Pokémon Pues para Numel Tengo lo adecuado Que es Picablo Es fuego-tierra Lo cual es doblemente débil Contra agua Porque sus dos equipos Están en Sus dos tipos Están en desventaja Con el único tipo Que tiene Marry Picablo, bueno Pero he perdido ¿Tú qué crees? Sigamos, por favor Esto es un rollo papatero ¡Abuelita! Dice ¿Cómo te atreves a llorar a mi nieta? Te voy a dar un buen cachete Vas a ver lo que es bueno Y me pega una hostia Y me deja inconsciente Y se acabaron los Pokémon No, en realidad no ¡No tienes huevos! Para hacer eso Creo Igual sí Igual los tiene Igual me pega ¿Qué estoy diciendo, tío? ¡Le baja la velocidad! Meditación Vamos a pasar un poco Ahora ya, total Ya he pasado el límite Que más me da un poco más ¡Uy! Eso no lo había visto ¡Ja! ¡No, no, no! ¡No! Es como un chiquito de la calzada ¡Yol! ¡Quietol! ¡Pecadol! ¿Pero qué es lo que haces Con el cuerpo humano? ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! Si te sobra tiempo alguna vez Vuelve a visitarnos Enseguida voy Vamos a entrar Porque nos dan un movimiento O sea, un movimiento ¡Uy! La tele Queridos televidentes Es la hora del entrenador estrella Hoy vamos a presentarles El perfil de uno de los Pokémon de Eloy Dicho Pokémon logró sobresalir En Ingenie en el nivel normal Más datos sobre Chatú El Pokémon Treco Chatú Vaya mote Sin duda alguna Es un mote que de por sí solo Evoca Ingenie Pero lo mejor es que cuando Eloy presentó el Pokémon al concurso Nos las arreglamos para conseguir unas apasionadas declaraciones Una vez finalizado el concurso Eloy nos dijo Llorar Con un aroma de sonrisa Nada más natural Pues el Pokémon de Eloy quedó en el puesto primero del concurso Esa declaración ideal para Eloy en estos momentos está clara ¿Nos gustaría saber también qué piensa Eloy que es Ingenie? A nosotros sí, por eso se lo preguntamos Y la respuesta es muy clara ¡Jamás! No tiene nada de gracioso Porque en el momento lo tenía Pero ahora no El último movimiento de tumba rocas que usó Treco Es la viva expresión de ¡Jamás! Claro, porque cuando te tiras rocas de ese tamaño Te puede matar Entonces jamás volverás a andar ¡Oh, oh, oh! Vale Confío en que podamos ver a Eloy subir a lo más alto Eso es todo por hoy Nos despedimos Hasta la próxima Dios Usamos vestidura para que nuestros Pokémon mejoren aún más durante el entrenamiento Ya que has vencido a toda la familia No creo que la necesites Pero me gustaría darte vestidura Nuestra vestidura igualmente Tuvo vestidura Se la voy a dar, pero A... A este... Dar A skin Para que suba de niveles más rápido Y así no tener que entrenarle fuera de cámara Y ponerla a pelear ¡A pelear! Vale, ahí Maravilloso Datos Vestidura Piedra eterna Gafas de sol Vaya Tania ¿Por qué sigue teniendo una vaya Tania? Y semi-milagro Cintas Tiene una No te dice ni qué cinta tiene Ay mapachito Qué poco te queda Ahora que lo pienso Sí Tengo espacio para dos Pokémon Estaba pensando que solo tenía espacio para uno Porque siempre he cuentado mapachito Y que en realidad no cuenta Y nada Bueno, vamos a echarnos una partidita a la ruleta Por un minutito más No va a pasar nada Vamos a echarnos una partidita a la ruleta No tienes bastantes fichas Uy, es verdad Tengo que comprar fichas Este es el consignor de malvalona ¿Quieres fichas? Vamos a coger 50 Nada más No me hace falta demasiado Vamos a echar una partidita Cuando coloca tu apuesta con el panel de control Y pulsa A Mi apuesta es... Es Kitty Ross Vamos a ver Bueno, niños Y una parte importante de este juego Es recordar Que no podéis volveros adictos Azur y el rosa Yo voy a por el rosa No sé muy bien por qué Uy, qué cabrón Qué cabrón eres No, sí, sí Sí que quería seguir jugando Vamos a probar otra vez con el Skitty Rosa Pues no Oh, sí que quería seguir jugando A ver Pues... Wineout verde Sí que hay demasiadas posibilidades, tío Azur y el verde Jeje Mira, si Rango Gamer viera esto A lo mejor moría del asco Vale, pues vamos al Wineout verde Yo qué sé No vas a llegar No vas a llegar No vas a llegar ¿En serio? En fin, ya habéis visto que este casino es basura Vámonos aquí No voy a volver a este casino nunca En fin Espero que os haya gustado el vídeo, gente Que os deis a like si os ha gustado mucho, 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 mucho Y nos vemos... En la próxima Un saludo y... Chao Chau 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 Gracias por ver el video.